El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, informó que la madrugada de este domingo el volcán Popocatépetl continuó con intensa actividad. Al sur y oriente de la Ciudad de México, durante la noche del sábado y madrugada del domingo, se registró caída de ceniza que se aprecia en parabrisas y carrocerías. En su cuenta de Twitter, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México señaló que esta mañana se reporta caída de ceniza en el municipio de Valle de Chalco, por lo que llamó a la población a mantenerse informada sobre la actividad del volcán y seguir las recomendaciones ante la caída de ceniza, así como de su dispersión hacia municipios de la entidad. En los municipios mexiquenses de Atlautla, Ozumba, Ayapango, Tlalmanalco y Amecameca, también se registró caída de ceniza volcánica, por lo que se exhorta a evitar actividades al aire libre. Se recomienda a la población cubrir depósitos de agua, permanecer en lugares cerrados, vestir ropa de manga larga para protegerse, cerrar puertas y ventanas, cubrirse nariz y boca con un pañuelo, así como no utilizar lentes de contacto. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2.